hola qué tal muy buenas tardes mis amigos cómo están sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast las historias de mister flash yo los saludo con todo el gusto del mundo a ver platíquenme cómo han estado cómo están pues yo pues bien aquí pues ya no le ganas aquí ya esperando el fin de semana primer fin de semana después de que inició las clases y pues no ahí andamos todos contentos que ya huele ya huele a sabadito dominguito ya huele a san valentín y pues como ya huele a san valentín yo les traigo aquí el nuevo episodio 2 de 3 de especial de día de los enamorados mis amigos así que pónganse tranquilos tomen asiento traigan sus palomitas y escuchen esta bonita historia comenzamos como ella me quiso hay ocasiones en que la vida te puede sorprender negándote lo que tanto quieres pero otorgándote lo que en realidad mereces sólo tenía ocho años pero a sus dos ella se fijaba en mí sus hermosos ojos café y su cabello ondulado me habían cautivado desde que la vi pero su físico no tenía nada que ver con lo hermosa y sencilla que podía llegar a ser siempre atenta y muy rizoña conmigo se reía hasta cuando no podía ponerme un abrigo las cosas de chicos se pierden con el paso del tiempo pero cuando el amor es de verdad simplemente es eterno a mis 18 me encontré nuevamente con esa bella mujer de tan sólo 22 una gran alegría nos invadió al vernos que terminó consumándose en un tímido beso el tiempo pasaba despacio cuando estaba con ella era lo único que tenía en mi mente lo único en que pensaba sus labios eran tan dulces que besarla era como probar su alma me quería tanto y siempre me lo decía entre risas y carcajadas pasábamos ratos de grata alegría así como ella se convertía en mi hombro cuando la tristeza me lo pedía lo que sentía por mí era tan fuerte que a pesar de dos años de ausencia jamás se desvaneció estar nuevamente en sus brazos fue una tercera oportunidad que el destino nos dio le pedía sus besos y ella me los otorgaba ansiaba su piel y nunca me la negaba lo único que quería cambio era que no dejara de ver su tierna mirada le dio la espalda al mundo por mí y fue tal el daño que tuvo que partir ahora ausente me siento a pesar de lo que hizo por mí y lo único de lo que me arrepiento es de no haberla querido como ella me quiso porque es que le trajo mucho caras y perdón lo siento bueno amigos pues ya lo saben hay que valorar lo que tenemos lo que el destino nos da lo merecemos pues a veces pasamos el tiempo queriendo o muriendo o desviéndonos por alguien a quien no le importamos cuando en realidad hay alguien más que que muere por tener nuestro cariño y cuando cuando la lastimamos por más que nos quiera pues pues se tiene que ir no y pues no sabemos de eso hasta que ya no lo tenemos y pues muy bien muchachos mis muchachones muchachonas esa fue la historia pues si saben si les gustó ya una ahí les pido su like y suscríbanse al canal que ahí estamos pendientes cualquier cosita cualquier comentario cualquier sugerencia pues después dejan los comentarios no lo pueden dejar en cualquier cosita y me pueden seguir en mis redes sociales para que estemos en contacto arroba mister flash 97 punto 97 perdón repito arriba mister flash arriba arriba así arriba arroba mister flash punto 97 instagram mister flash stories y también el pajarito también arroba flash mister también busquen en el pajarito sin albur en el twitter pues y pues ahí nos vemos muchachos eso ha sido todo por hoy un poquito corto parece que me vienen correteando pero pues está somos sobre tiempo y ya mañana o pasado mañana nos vemos para las historias de mister flash 3 de 3 y el 14 de febrero también para terror chollero un especial de san valentín también una leyenda cuídense mucho yo me despido y que estén muy bien todos un abrazo cuídense y sean felices adiós 3 3 4 4 5 Gracias por ver el video.